... Esta mañana José Luis Mena, jefe de servicio de ordenación territorial del Ayuntamiento de Telde... ...ha testificado ante la juez que instruye el caso Faicán. Está previsto que los otros cuatro detenidos en la última fase de la operación... ...declaren también hoy en los juzgados. Hola, buenas tardes. José Luis Mena está imputado por dos delitos, prevaricación y cohecho. También se le vincula con el caso Doramas que investiga la supuesta filtración de información... ...sobre esta trama de corrupción urbanística. Enseguida se lo ampliamos. Antes adelantamos otras noticias de este viernes en titulares. Los últimos detenidos por el caso Faicán han pasado esta mañana a disposición judicial. El primero en declarar ha sido el jefe de servicios de ordenación territorial del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena. El responsable de ordenación territorial del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena... ...fue el primero en llegar, siguiéndole en torno a las 10, Gilberto Ramírez. De este, administrador de los propietarios del antiguo karting de la Garita... ...y representante de la FORA en Telde, se sospecha que podría haber cobrado 120.000 euros... ...por lograr un trato de favor ante los hermanos Reyes, Carmelo y Guillermo... ...en negocios de urbanismo. Se abre de esta manera la operación Doramas, otra vía del caso Faicán. Por su parte, a Mena se le vincula también con la operación Doramas... ...por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores... ...y con la operación Faicán, por desbloquear licencias de obra... ...a favor de la empresa Europa, a la que pertenecen los otros tres detenidos. Defensores de Mena se han congregado en torno a los juzgados. Amigos y familiares de los últimos detenidos por el caso Faicán... ...se concentran desde primeras horas de la mañana frente a los juzgados de Telde. En un principio, solo muestras de adhesión, pero a medida que avanza el tiempo... ...los ánimos van encrespándose. Cohecho, prevaricación y alteración de precios en concurso público... ...son algunos de los delitos que se imputan a los cinco detenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!